Hola amigos, bienvenidos, vamos al canal Esperad, 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 no, no, no ¿Qué he hecho? ¿Para atrás, para atrás? Continuar la historia, vamos a seguir con la historia A ver que no se aguarda ¿Rastro de Cerbero? Piloto Bueno, vamos a seguir la historia, amigos míos Espérate, para allá no es Esto es para ver la nave Ah, vale, la hangar está la... mira Está a la derecha ¿No te crees que llegan mosques? Aunque la agente Thor no averiguara la ubicación concreta del proyecto Starhawk Su información nos orienta en la dirección adecuada Procederemos según el plan Oh, hola Capitana, ¿esta es la nueva incorporación? Así es, un gran añadido para el escuadrón ¿No le parece? Ya lo creo Un trabajo maravilloso extrayendo al agente Thor Ha superado las estadísticas anteriores de... Oh, disculpe Estoy tan familiarizado con su perfil que había olvidado que no nos conocemos Soy LT-514 del Servicio de Inteligencia Imperial Estoy deseando analizar su rendimiento en la próxima misión Capitana Kerr ¿Empezamos la reunión? Sí, por favor Bueno, vamos a ver qué nos dicen La información del agente Thor ha sido valiosa Hemos averiguado que un convoy de ingenieros de la Nueva República Se dirige a la base secreta del proyecto Starhawk desde Hosnian Prime Su ruta les hará pasar por el territorio disputado de The Seven Según la nueva información El convoy intentará ocultarse atravesando un campo de escombros de la zona Sigan al convoy entre los escombros y permítanle saltar al hiperespacio Nosotros calcularemos los posibles destinos según su trayectoria para dar con el proyecto Starhawk Eviten ser detectados No podemos arriesgarnos a perder este convoy Las fuerzas imperiales de la zona tienen órdenes de no interferir Cuando el convoy salga del campo de escombros Abandonará el sistema y nos indicará el camino hacia su cuartel general oculto Cuando obtengan su vector de salto Regresen al supervisor y prepárense para desplegarse de inmediato Muy bien La información del agente Thor ha sido valiosa Vale, 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 que vale, que se me ha ido No os flipéis Ya he contactado con las autoridades imperiales de Desebro Están al tanto de la situación ¿Estás segura de que no interferirán? Mis registros indican que el Capitán Amos no es precisamente prudente Su flota está en ruinas después de haber iniciado varias batallas que sinceramente eran innecesarias El Capitán Amos es vehemente Pero espero que no sea un necio El Imperio no puede perder más activos a estas alturas de la guerra No podría estar más de acuerdo, Capitana Después de su impresionante trabajo en Hosnian Prime Esta misión no debería suponerle mayor esfuerzo, piloto Sí, no me equivoqué al depositar mi fe en usted Procure que mi opinión no cambie Bueno Eso es todo ¡Los órdenes! Mira que guapo Los soldados Claro, pues vamos a prepararnos El Segador Tai es un modelo de especialista que otorga apoyo y herramientas útiles al escuadrón Cuando el enemigo lo vea, sabrá que tiene Lo tendrá listo enseguida Venga, pues vamos al lío En 3, 2, 1 Digo, ¿no despega o qué? ¿Cuántos restos? ¿Qué habrá pasado aquí? El Capitán Eimos ha provocado que los rebeldes luchen en varias batallas sin sentido por el control de Desebro Y parece que ha perdido varios destructores Al menos podemos ocultarnos gracias a su imprudencia No os separéis y mantener la distancia El convoy no sabrá que los rastreamos Vale Afirmativo El inhibidor de radar de Titán 3 dificultará los rastreos enemigos Úselo con cabeza Vale Normalmente los enemigos pueden detectarte a lo largo del alcance con los sensores Pero ciertos componentes te he permitido usar una estrategia más inflosa Fuera de su radar Utilicemos los escombros como cobertura y acerquémonos al convoy Pero no uséis los impulsores Volar así podría poner la misión en riesgo Bien visto Es un buen convoy solo para proteger ingenieros rebeldes ¿Por qué no los destruimos y evitamos que esos cerebritos lleguen a su destino? Paciencia, Borreg No nos faltarán objetivos cuando tenemos la ubicación del proyecto Starhawk Si señor Tiene más sentido atacar a la fuente que ralentir ¿Ah? ¿Qué es por ahí? Avanzad a la próxima zona de escombros y ocultaos Despacio, cuidado al acercaros Supervisor, estamos en posición Paciencia, escuadrón titán Recuerden lo que aprendimos en la batalla de Barsha ¿Cómo iba a olvidarlo? Atacaremos en el momento adecuado No solo porque podamos Atención, el destructor estelar atormentador sale del hiperespacio junto a la zona de escombros Oh no, no puede ir en serio Capitán Eimos, ¿qué significa esto? Está dejando huir al enemigo, Capitana Kerry Yo no seré tan misericordioso Disparen los misiles No podemos perder el convoy Titán derribe los misiles del atormentador Capitana Eimos Está comprometiendo una misión delicada Delicada, esto es la guerra Nuestra única misión consiste en aniquilar a esta nueva república Rápido, titán 3, destruye los misiles ¿Qué misiles? El convoy nos ha detectado Ya no podremos rastrear su salto Vaya Ya empezamos con la locura Que no sé en dónde están Vale, vale Me están reventando Pero no sé en dónde están La verdad Es que no sé en dónde están Ya empezamos como antes ¿Dónde están? Wow, no han reventado Pues si es que no se veía ni por dónde venían Capitán Eimos ¿Qué significa esto? Está dejando huir al enemigo, Capitana Kerry Yo no seré tan misericordioso Disparen los misiles No podemos perder el convoy Titán, derribe los misiles del atormentador Capitán Eimos Está comprometiendo Habrá que defenderlo Delicada, esto es la guerra Nuestra única misión consiste en aniquilar a esta nueva república ¡Defuye los misiles! ¡Maldito imperio! El convoy nos ha detectado Ya no podremos rastrear ¿Qué es eso? ¡Se le estoy dando, eh! ¡Le estoy dando! ¿Dónde está león còn? Capitán Eimos Eimos Neceda El atormentador ha recibido graves daños Todavía puede destruir unas cuantas nabas rebeldes Mira lo que está en su alrededor Pero ¿Dónde están los que están? Ahí fuera También veo casas Expedia y destrozadas Yo estoy recibiendo Bueno O sea, que lucho Pero No lo dicen O sea, no No es claro el objetivo Muy bien Yo no seré tan misericordioso Disparen los misiles No podemos perder el convoy Titán, derribe los misiles del atormentador El atormentador Capitán Eymus Está comprometiendo una misión delicada ¿Delicada? Esto es la guerra Nuestra única misión consiste en aniquilar a esta nueva república Destruir los misiles Marítulo fértil El convoy los ha detectado Ya no podremos lanzar a su tanto A ver, espera, 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 espera Todavía puede destruir unas cuantas gavas rebeldes Mira los restos a su alrededor Ahí fuera También veo cazas estáis destrozados Suyo su power Otra victoria tiene un precio Ese misil ha hecho impacto Pero es que no sé ¿Qué misil? Tío, qué misil Por Dios Están destrozando el convoy ¿Qué convoy? Vale, mi convoy Eso sí lo sé Pero lo que no sé Es a quién tengo que destruir ¿Están destrozando el convoy? Me pone defiende ¿De dónde? El atormentador está lanzando otra salva de misil ¿De dónde se reba de mod? Ya me ganas las balas Es que no lo entiendo ¿Cómo hago yo para destruir él? Capitán Eymus ¿Qué significa esto? No entiendo Está dejando huir al enemigo Capitán Akeril Yo no seré tan misericordioso Disparen los misiles Vamos a defenderlos Vale Capitán Eymus Está comprometiendo una misión Delicada Delicada Esto es la guerra Nuestra única misión Consiste en aniquilar A esta nueva república Capitán 3 derriba los misiles Parece que es imposible Todavía puede destruir Unas cuantas naves rebeldes Mira los restos a su alrededor Ahí fuera Los chicos se están reventando Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Capitán Eymus ¿Qué significa esto? Está dejando huir al enemigo Capitán Akeril Yo no seré tan misericordioso Disparen los misiles No podemos perder el convoy Titán derriba los misiles Del atormentador Ah Capitán Eymus Está comprometiendo Una misión delicada Los nuestros mismos Esto es la guerra Nuestra única misión Consiste en aniquilar A esta nueva república Destruye los misiles ¿Qué misiles? ¿Qué misiles? El convoy los ha detectado Ya no podremos rastrear Capitán Eymus Capitán Eymus Con necedad El atormentador Ha recibido graves daños Todo el video puede destruir Las cuerdas a ver repente No lo entiendo No lo sé a quién tengo que destruir No lo sé lo que tengo que hacer ¿A quién disparo? Si es que no sé a quién tengo que disparar ¿Qué misiles? ¿Qué misiles? Concentraos Detenemos a ese convoy Se han dispersado Ese misil ha hecho impacto ¿Qué misiles? Bueno pues nada Así estaré hasta que lo encuentre ¿Qué misiles? Capitán Eymus ¿Qué significa esto? Está dejando huir al enemigo Capitán Akerril Yo no seré tan misericordioso Disparen los misiles No podemos perder el convoy Titán derribe los misiles Del atormentador Capitán Eymus Está comprometiendo Una misión delicada ¿Delicada? Esto es la guerra Nuestra única misión Consiste en aniquilar A esta nueva república Destruye los misiles Maldito impécil El convoy nos ha detectado Ya no podremos rastrear su salto ¿Dónde está tío? El radar bloqueado Ahora los representes No lo tienen Capitán Eymus Con necedad ¿Pero dónde está el radar tío? ¿Dónde está el misil? Por Dios Pude destruir unas cuantas Avergentes Y ya los restos A su alrededor Ahí fuera También veo cazastai destrozados Bien, bien Suyo supongo Toda victoria Tiene un precio Están destrozando el convoy ¿Dónde está? Ah, vale, vale, vale Mira No lo olvidaré ¿Pero en dónde? ¿Pero tú crees que es normal Que me diga Que está ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el El bombardero? ¿Pero en dónde está el misil? ¿Dónde? Se le va Se le va la olla Se le va la olla Esto, eh Muerto Ala, pues nada Otra vez En una parafrenalia No lo entiendo Capitán Eymus ¿Qué significa esto? Está dejando huir al enemigo Capitana Kerry Yo no seré tan misericordioso Disparen los misiles No podemos perder el convoy Titán, derriben los misiles Del atormentador Capitana Eymus Está comprometiendo Una misión delicada ¿Delicada? Esto es la guerra Nuestra única misión Consiste en aniquilar A esta nueva república Titán 3 Derriba los misiles Vale ¿Pero dónde están Esos misiles? El convoy no ha detectado Ya no podremos Rastrear el resultado Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, que me van a reventar Dispara, venga, venga Dispara Este misil ha hecho impacto Es que no Capitán Eymus Capitán Eymus ¿Qué significa esto? Está dejando huir al enemigo Capitana Kerry Yo no seré tan misericordioso Disparen los misiles No podemos perder el convoy Titán, derribe los misiles Del atormentador Capitana Eymus Está comprometiendo Una misión delicada ¿Delicada? Esto es la guerra Nuestra única misión Consiste en aniquilar A esta nueva república Capitán 3 Destruye los misiles El convoy nos ha detectado Ya no podremos rastrear Tu salto Ha bloqueado Ahora los rebeldes No lo sé Pero si es que me están Disparando hasta los rebeldes Con necedad Que la atormentadora Recibió graves daños Todavía puede destruir Unas cuantas naves vermelas Ni que no restos a su alrededor Ahí fuera También veo Jaza está y destrozados Eh, eh, eh Suyo supongo Se me va, se me va Guau, guau, guau Dios, que esto dispara Pero si es que Pero si es que estoy en el medio ¿Qué quieres que haga? No me, no me problema Que dejamos ahí un tío loco No lo entiendo Capitán Akeril Yo no seré tan misericordioso Disparen los misiles No podemos perder el convoy Titán derribe los misiles Del atormentador Capitán Aymus Está comprometiendo Una misión delicada ¿Delicada? Esto es la guerra Nuestra única misión Consiste en aniquilar A esta nueva república Titán 3 derriba los misiles En eso estoy Si no me revientas Claro Venga, 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 venga Venga, venga, venga Dispara, dispara Lo tiene, lo tiene Dios No lo veo, no lo veo, no lo veo Que mal, es que no se ve Esto es horrible, tío Mira, me acaba de pasar otro Pero chicos, es que no los veo Salvando a los rebeldes De los misiles imperiales Si el enemigo piensa Que somos sus salvadores No durará mucho Concentraos, detenida a ese convoy Si han dispensado Este misil ha hecho impacto Y ese también Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es El capitán Eymond El capitán Eymond debe estar mal Ese misil ha hecho impacto Venga, ya, hombre Por Dios Es que me revientan Por todos los lados Es que da igual Por donde te pongas La práctica Hacia el maestro Si, si Al maestro Al maestro Que me están reventando Es que Si no son mis compañeros Es que esto está muy mal hecho ¿Cómo voy a atacar Contra mis propias Gente Por Por un convoy, tío Ese misil Ha hecho impacto Si me está machacando A mí ¿Cómo se atreve? A tratar enemigo bloqueado Pensé que dejarías pasar uno Para darles un susto Venga, 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 venga Eymond sabe que está perdiendo Buen trabajo, Titán Los transportes rebeldes Van hacia el supervisor Saltarán al hiperespacio Antes de que nuestros cañones de iones Puedan hacer nada Deténganlos, Titán Titán, a las X en el radar Titán 3 Inutiliza las naves del convoy Con tus láseres iónicos Descubrimos Venga, hombre Ahora Venga, hombre Capitana Carrail Transportes inutilizados Excelente Deplegaré lanzadera Glamda Para abordarles Y hacer los resultados de navegación Mantendremos a salvo las lanzaderas Asegúrense de ello Gracias a Capitán Eymos Solo nos queda recuperar físicamente Los datos de navegación Para ver con el proyecto Starhawk Vea esta la lanzadera Uniendo a la formación Ya tengo que Ya tengo que Lleve a su talla Hasta nuestras lanzaderas ya Ya voy Escudo táctico Es un frenador de escudo Portáctil Escudos tácticos Para proteger las lanzaderas Escudos recargados En las lanzaderas En marcha No te debo nada Escudos a la lanzadera A ver, a ver, a ver, a ver Si lo veo, si lo veo, si lo veo Venga, venga, venga Ahora, de vuelta al combate Por Dios, si es que estos Tú nos has visto como Corpinos altos, son increíbles ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, hombre Por Dios Que lento es este juego Revientalo, tío Si le estoy dando Es que es increíble Venga, chico No puede ser Dios mío No puede ser Nada, no puede ser Es que te quedas loco Te hace El juego está muy bien Pero no te hace Ver las cosas claras Mira, como ahora A ver Me acabo de reventar con uno Destruya los cazas Vale, ya voy Ya voy Pero ¿Dónde están los cazas, tío? ¿Por qué me marcan? ¿Por qué me marcan otros objetivos? ¿Por qué me marcan otros objetivos? No tiene sentido, joder Digo, perdón Es que no tiene sentido Ve, por ejemplo, ahora No me cura Vaya Entonces la gloria Será solo mía Por Dios El equipo de abordaje Ha accedido al transporte Esperad ¿Pero qué transporte? ¿Dónde están? ¿A quién? Si me estáis marcando Los verdes O sea, es absurdo Me tendrás que marcar Al enemigo Me tendrás que marcar Al enemigo No va Si, de nada Como meta Verás Es que Estoy súper perdido En el espacio, tío A ver Y me vuelven a reventar Claro Y yo me toco Otra panelitas ¿Dónde está el radar? Pero, chico Pero si es que esto Se pierde un montón ¿Qué ha hecho EA con esto? De verdad Es increíble ¿Por qué me marca A mí los verdes? Y aquí disparan Mis compañeros Retrasados A ver, por fin A ver Aparte de que corren Vamos Es que estos no corren Es que estos Limpas como van No le he dado, eh Le ha dado otro Te cubro Pero Si es que no es cubrir Es que saben Dónde está el enemigo Pero qué rebeldes ¿Dónde está el rebelde? Por Dios ¿Dónde está el rebelde? Estoy perdido Todo el juego No sé a dónde van Ahora, mira Pero es que le das Que le marque Ahora te marca Dos años después Te marca el enemigo Muy bien Es mucho mejor el rebelde Es que este rebelde Te marca perfectamente Está el enemigo Por ahora Supervisor listo Para recibir Al equipo de la lanzadera Titan 3 Protéjalos Y muy gustosamente Pero si supieras Dónde están Titan Los rebeldes Han desplegado Otro escuadrón de casas Ahora sí Están desesperados Acabaremos con sus casas 3 Defiende las lanzaderas A ver Vamos a buscarlos Y me revientan Es que Es lo peor Es que es lo peor ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Por favor ¿Dónde? Si no los veo Chico ¿Dónde te vas a defender? Si no los ves Si, menos mal Es que los alas Si, no ves como vuelan Son super rápidos Tío Concentrad fuego aquí Menos mal Lo intento, lo intento Sufre interferencia ¿Cómo puede ser que le meta 30 tiros Y no mueran? Yo explico Menos mal ¿Y eso que está venido? Oh Pues claro Están inhibidos Chico, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Si los tengo que tener en el centro Si estoy en el centro Hijo mío Estoy en el centro Estoy en el centro Hombre, ya Ya lo sé Pero si es que no veo ¿Dónde están? Llevo todo el rato Perdido Tío Madre mía A ver A ver ¿Ahora dónde voy? Escolta no sé quién Hemos conseguido los datos del convoy Iniciando análisis Jamás No sobrevivirá este ataque Capitán Amos Lo veremos Capitán, la guerrilla Esa fragata está en las últimas El atormentador está muy cerca Amos Maniobras evasivas Ya ¿De qué está hablando? La fragata va a explotar Pero Pero Si he ganado Pero ¿Dónde están? Ha muerto Menudo desperdicia ¿Quién ha muerto? Tenemos lo que buscábamos Yo me quedo todo loco De verdad Titán Tenemos las coordenadas De sector de los astilleros Del Starhawk Pero los demás bancos de datos Están vacíos Los ingenieros morirían el resto Cuando el capitán Amos Nos descubrió ¿Ha faltado tampoco? Ese idiota de Amos Merece morir con su nave Conociendo el sector Será más fácil Buscarlo Lindon acabará apareciendo Titán Eliminen el convoy Que Lindon sepa que vamos a por él O sea Lo defendemos Y ahora lo atacamos No lo entiendo Bueno chicos Espero que esto es todo Espero que os haya gustado Un saludo